...conocimiento de la Comisión Permanente, el orden del día de la presente sesión. Con gusto, Diputado Vicepresidente. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 22 de febrero del 2012. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta presentada por los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 64ª Legislatura del Congreso del Estado para reelegir al consejero electoral del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Chiapas por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal tres superficies de terreno a favor del Gobierno del Estado a través del Instituto de Salud quien lo destinará para la construcción del Centro de Vacunología Jurisdiccional y las otras dos superficies a favor de la Fundación Juan Sabines Gutiérrez, Asociación Civil quien lo destinará para la construcción de un albergue y para el Museo Sabines. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento de Reforma, Chiapas por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio y enajenarlo vía donación a favor de Petróleos Mexicanos quien lo destinará para la construcción de un centro de desarrollo infantil. 5. Lectura del oficio asignado por el licenciado Freddy Escobar Sánchez Secretario Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social quien lo destinará para la construcción de un hospital general. 6. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado vicepresidente. Compañeras legisladoras, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la ascensión anterior en virtud que no fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 22 de febrero del 2012, con fundamento en el numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado. En votación económica, se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en uso de las facultades que le confieren el artículo 39, fracción primera, de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presentan dictamen escrito relativo a la propuesta presentada por los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios e integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 64ta Legislatura del Congreso del Estado para reelegir a consejero electoral del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En tal virtud, solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, apartado C, fracción primera, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado y 140 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnada para su estudio y dictamen propuesta presentada por los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios e integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 64ta Legislatura del Congreso del Estado para reelegir a consejero electoral del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Dictamen resolutivo primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, apartado C, fracción primera, párrafo cuarto de la Constitución Política Local y 140 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, es de reelegirse a la licenciada Gabriela de Jesús Centeno Mayorga como consejera electoral propietaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por un periodo de siete años. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 64ta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 27 días del mes de febrero de 2012. Atentamente, sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Ciudadano Juan Jesús Aquino Calvo, diputado presidente, diputada Arely Madrito Villa, vicepresidenta, diputado Sué Alejandro Robledo Aburto, secretario, diputado Javín Guzmán Vilsis, vocal, diputado Carlos Mario Estrada Urbina, vocal, diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, vocal, diputado Carlos Alberto Valdés Avendaño, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado, córranse por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras legisladoras, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal tres predios a favor del Gobierno del Estado, a través del Instituto de Salud, quien lo destinará para la construcción del Centro de Vacunología Juridireccional, un albergue y para el Museo Sabines. En tal virtud, solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado vicepresidente, diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal tres superficies de terreno, la primera de 3.163.29 m2, para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas a través del Instituto de Salud, quien lo destinará para la construcción del Centro de Vacunología Jurisdiccional y las otras dos superficies de 2.114.05 m y 2.748.65 m, ambas en metros cuadrados, para enajenarlas vía donación a favor de la Fundación Juan Sabines Gutiérrez, Asociación Civil, quien los destinará para la construcción de un albergue y para el Museo Sabines, respectivamente, predios ubicados en el Boulevard Salomón González Blanco entre Boulevard Tuxtlán y Avenida Palenque del Fraccionamiento Las Torres de esta ciudad capital. Dictamen. Resolutivo primero, es de abrogarse los decretos número 303, 304 y 305, todos de fecha 17 de agosto del año 2011, emitidos por la 64ta legislatura de este Congreso del Estado, publicados en el periodo oficial del Estado número 323, tomo tercero, de fecha 24 de agosto del 2011. Resolutivo segundo, es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal tres superficies de terreno, la primera de 3,163.29 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Gobierno del Estado de Chiapas a través del Instituto de Salud, quien lo destinará para la construcción del Centro de Vacunología Jurisdiccional y las otras dos superficies de 2,114.05 y 2,748.65, ambas en metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Fundación Juan Sabines Gutiérrez, Asociación Civil, quien los destinará para la construcción de un albergue y para el Museo Sabines, respectivamente. Predios ubicados en el Boulevard Salomón González Blanco, entre Boulevard Tuxclán y Avenida Palenque del Fraccionamiento a las Torres de esta ciudad capital, con las medidas, colindancias y antecedentes de propiedad de los inmuebles descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 23 días del mes de febrero del 2012. Atentamente, sufrajo efectivo no reelección por la Comisión de Hacienda Diputado Ricardo Alberto Serrano Pino Presidente Diputado Aquiles Espinosa García Vicepresidente Diputado Juan Jesús Aquino Calvo Secretario Diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito Vocal Diputada María Candelaria Molina Cepeda Vocal Diputada Marlene Catalina Herrera Díaz Vocal y Diputada Elsa López López Vocal Está leído el dictamen, Diputado Vicepresidente Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo está a discusión el dictamen presentado Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el dictamen presentado Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano Aprobado por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes Compañeras legisladoras La Comisión de Hacienda en uso de las facultades que le confieren el artículo 39 fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo presentan dictamen escrito relativo al expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento de Reforma Chiapas por medio del cual solicitan autorización para desincorporar del predio municipal un predio y enajenarlo vía donación a favor de petróleos mexicanos quien lo destinará para la construcción de un centro de desarrollo infantil En tal virtud solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen Diputados integrantes de la Comisión Permanente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción cuarta y 39 fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Reforma Chiapas por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio con superficie de 4.000 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de petróleos mexicanos Pemex quien lo destinará para la construcción de un centro de desarrollo infantil CENDI terreno ubicado en Boulevard Joaquín Miguel Gutiérrez Colonia Guadalupe Victoria zona 7 de ese municipio dictamen resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Reforma Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal un predio con superficie de 4.000 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor de petróleos mexicanos Pemex quien lo destinará para la construcción de un centro de desarrollo infantil CENDI terreno ubicado en Boulevard Joaquín Miguel Gutiérrez Colonia Guadalupe Victoria zona 7 de ese municipio con las medidas colindancias y antecedentes de propiedad del inmueble descritos en el considerando único del presente dictamen así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 23 días del mes de febrero de 2012 atentamente sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Hacienda diputado Ricardo Alberto Obrero Serrano Pino presidente diputado Aquiles Espinosa García vicepresidente diputado Juan Jesús Aquino Calvo secretario diputada María de Rosario de Fátima pariente Gavito vocal diputada María Candelaria Molina Cepeda vocal diputada Marlene Catarina Herrera Díaz vocal diputada Elsa López López vocal está leído el dictamen diputado presidente con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento interior de este poder legislativo está a discusión el dictamen presentado si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo sírvase de manifestarlo en este momento levantando la mano en votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el dictamen presentado los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano aprobado por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes compañeras legisladoras recibimos oficio asignado por el licenciado Freddy Escobar Sánchez secretario municipal del honorable ayuntamiento de Tapachula Chiapas por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social quien lo destinará para la construcción de un hospital general por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura al documento de cuenta honorable congreso del estado palacio legislativo Tuxla Gutiérrez Chiapas presente por este conducto nos permitimos dirigir a esta honorable legislatura para solicitar su autorización del honorable congreso del estado para donar una superficie de seis hectáreas de terreno a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción del hospital general de zona uno en esta ciudad del predio denominado Guadalupe Fracción y desincorporarlo del patrimonio municipal esperando contar con su autorización reciban un cordial saludo atentamente licenciado Freddy Escobar Sánchez secretario del ayuntamiento de Tapachula Chiapas está leído el oficio diputado presidente turnese a la comisión de hacienda para su estudio y dictamen asuntos generales compañeras legisladoras con fundamento en el artículo 122 del reglamento interior de este poder legislativo solicito a las compañeras diputadas que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales inscribirse personalmente con la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares a partir de este momento no se inscribió ningún legislador diputado presidente no habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria del día miércoles 7 de marzo del presente año a las 12 horas 3 10 de marzo 2